Vamos a estar hablando en la noche de hoy sobre pasaporte postsecundario de acomodos razonables. Saludos a Akira, conocido también como la ley 250 de 2012. Esta ley fue enmendada en el 2016 y entonces en esa enmienda también se incluye la modificación de lo que es el nombre. Ya no necesariamente se llama pasaporte postsecundario, pero así es que regularmente se conoce y se nos hace un poquito más fácil poderlo identificar. Gracias Alexis. Así que vamos a estar hablando sobre la enmienda de la ley 250 de 2012 que se refiere, que hoy se llama como, y lo voy a estar leyendo porque el nombre es bastante largo, ley de admisión extendida a acomodo razonable y retención para estudiantes con impedimento o diversidad funcional en transición de escuela secundaria a estudios postsecundarios. Así que la realidad es que las personas con diversidad funcional, debo hacer la introducción, contamos o tenemos bastantes derechos desde hace bastante tiempo, pero lamentablemente muchos de ellos no se llevan a ejecución. Si vamos a hablar de la educación postsecundaria, ya existían leyes que resaltan y que fomentan la no discriminación de las personas en el ámbito universitario o postsecundario. Se menciona, por ejemplo, en la ley 44 de 1985, antes de la ley A, se menciona aquí en Puerto Rico la parte de no discriminación hacia las personas con diversidad funcional y resalta que no se utilizan procesos evaluativos discriminatorios, se resalta también que no se limiten los espacios de admisión para los estudiantes con diversidad funcional. Ya esa ley desde el 85 estuvo resaltando ese aspecto educativo. La ley A ha hablado también y fomenta lo que tiene que ver con la no discriminación en diferentes ámbitos de la vida. E igualmente la ley de rehabilitación, que es una ley federal de 1973, no es hace dos o tres días atrás, ni hace un año atrás, de 1973-1985, son leyes bastante viejas, ya establecen y resaltan los derechos de las personas con diversidad funcional, pero la realidad es otra. En el 2012 se identifica que los estudiantes todavía estaban teniendo limitaciones o no se les estaba brindando mayor oportunidad para adquirir o para entrar, mejor dicho, a instituciones postsecundarias. Principalmente se resalta que los estudiantes que tienen alguna diversidad funcional que afecta a nivel cognoscitivo, por ejemplo, lo que conocemos como problemas específicos de aprendizaje, posible déficit de atención y otras condiciones similares o impedimentos, los estudiantes estaban teniendo dificultades para ser admitidos. ¿Por qué? Porque sabemos que la admisión regular es estandarizada, es una admisión que toma énfasis en el IGS e igualmente los resultados que tomas en pruebas que nosotros conocemos como College Board, etc. Así que, a base de esa situación que se estaba identificando, que no se estaba cediendo a unas oportunidades postsecundarias, pues entonces se crea esta ley. ¿Cuál es la razón de esta ley? Pues el propósito de esta ley es que los jóvenes de programas de educación especiales, 504, etc., en resumen, que tengan alguna diversidad funcional y tengan interés en solicitar estudios postsecundarios, pues tengan otra alternativa o otro mecanismo de proceso de admisión. Así que, la ley es bastante amplia y explica las responsabilidades, explica diferentes aspectos, pero en el día de hoy yo lo que voy a estarles tratando de resumir cuál es el proceso que avala esta ley para beneficio de los estudiantes que están en escuela secundaria y planifican o interesan solicitar a una institución postsecundaria. Primer paso, tiene que el joven o madre, padre o encargado de este joven notificarlo que interesa solicitar a estudios postsecundarios, que interesa que se haga un proceso de admisión extendida o un proceso de solicitud a una institución postsecundaria. Eso es lo primero. Es bien importante resaltar que esto es un proceso voluntario, no es algo que está establecido, que usted tiene que todos los estudiantes que quieren estudiar en una institución postsecundaria tienen que hacerlo, no. Esto es voluntario, claro. Yo como consejera de rehabilitación se los recomiendo definitivamente. Así que, ese es el primero. En el caso de un estudiante de programa de educación especial debe indicarlo en el compu. El estudiante que recibe servicios a través del plan 504, en esa reunión que hace ese comité, debe indicarlo, manifestarlo. Los jóvenes que estén en colegios, instituciones privadas, tienen los mismos derechos. Por lo tanto, ese joven también puede manifestarlo en esas reuniones que se deben hacer para poderle darles seguimiento a los servicios y a las necesidades de ese estudiante. Así que, porque esté en colegio no significa que esta ley no lo cubre. Sí, la ley lo cubre y es bien importante que pueda acogerse voluntariamente. Bien, bien, bien importante. ¿Cuándo se debe comenzar a hacer esto? No es en grado 12. Repito, no es en grado 12. La misma ley establece que mínimo debe ser un año antes. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un proceso. Que entre ese proceso de admisión está que lo que conocemos regularmente por College Board, pero que actualmente se llama PAF. ¿Verdad? Ese es el nombre desde octubre de 2017. Fíjate, que es la prueba de admisión universitaria que actualmente se da en Puerto Rico. También está exacta, entre otras, ¿verdad? Pero esas son las más conocidas que tenemos aquí en Puerto Rico. Así que, se debe comenzar a hacer ese proceso desde mínimo grado 11. Así que, madre, padre, maestro, profesional, que conozcan a un joven que interese comenzar estudios postsecundarios luego de escolar superior. Le puede ir indicando, ok, si no se hizo, no se presentó la información, no se mencionó cuando se discutió el PAI actual, ¿verdad? Que se, como parte de, sabemos que los PAI se discuten previo a iniciar el año académico. Pues entonces, si no se incluye en eso, pues debe entonces informarlo al inicio de clases, ¿verdad? Porque es idóneo que si ya vas a comenzar grado 11, que actualmente en Puerto Rico los estudiantes que están en escuelas públicas desde grado 11 pueden tomar lo que es el, lo que conocemos como college board. Así que, es importante que desde ese proceso de college board los estudiantes puedan pasar por el proceso de ese posible pasaporte postsecundario e igualmente el proceso de identificar los acumulos razonables que el estudiante puede necesitar para esa prueba de admisión universitaria, ok. Así que, número uno, solicitarlo. Número dos, por favor, que sea mínimo un año de anticipación, ok. Así que, ya estamos claros de cuál es, cómo se puede solicitar, dónde se puede solicitar y qué se debe hacer con anticipación, ok. Ok, una de las cosas es que el estudiante va a tomar, ¿verdad? Puede tomar el college board, hacer el proceso de tomar el college board. Es importante que se resalte los acumulos razonables que necesita. Estoy viendo, ¿verdad? Quizás algunos preguntas, lo que voy a hacer es que cuando termine, pues voy a estar repasándolas para entonces poderlas contestar. ¿Está bien? Para poder darle continuidad al tema y que no se nos pierda la información y poder aclarar sus dudas, ok. Si de casualidad se me pasa o algo así al final, por favor, me la vuelven a repetir, ¿está bien? Así que quiero abrir ese espacio, pero va a ser verdad al final. Así que, es bien importante entonces que se hace, ya el estudiante entonces pase, ya hablamos de cuándo es que el estudiante debe empezar a hablar sobre el pasaporte postsecundario. Cuando el estudiante ya identificó a la institución que interesa, es bien importante que haga el proceso de solicitud regular. Hay veces que nos creemos que porque dice solicitud extendida, vamos a ir a solicitar a la institución universitaria cuando yo pueda. No. Tienes que estar bien pendiente a cuál es el proceso de solicitud regular de la institución. Cumplir con él. Si el estudiante solicitó a la institución, pudo ser admitido con su IGS, no tuvo las dificultades mayores para ser admitido, el estudiante posterior a ser admitido puede entonces, como quiera hacer lo que es el proceso de pasaporte postsecundario, notificar a la institución que tiene una diversidad funcional y entonces poder trabajarse lo que son los servicios para ese estudiante. Esto regularmente, luego de ser admitido, se trabaja a través de la oficina de servicios de estudiantes con impedimentos y un consejero de rehabilitación en la institución. ¿Ok? Así que esos son los estudiantes que fueron admitidos sin dificultad con respecto a su IGS. Pero el estudiante que no fue admitido a la institución tomando en consideración su IGS en lo que es la admisión regular, pues ese estudiante, pues se supone que la institución tiene la responsabilidad de notificarle al estudiante que tiene derecho a poder hacer lo que es la solicitud de admisión extendida. Es la institución la que tiene la responsabilidad de informarlo. En ocasiones, en algunas instituciones, le llaman reconsideración, ¿verdad? Te notifican que usted puede indicar que quiere ser como reevaluado, ¿verdad? Así que si usted tiene impedimento y comenzó a hacer el proceso de admisión extendida, pues ahí lo confirma y entonces pasa por ese proceso de admisión extendida. ¿Qué ocurre? Tiene que haber entonces en la institución lo que se conoce como un comité evaluador de admisión extendida, liderado principalmente por un consejero de rehabilitación y con otros profesionales. Ellos se van a encargar de utilizar esa solicitud de admisión extendida e igualmente el pasaporte postsecundario. Ese documento en resumen lo que indica es la información simple demográfica del estudiante e indica qué acomodos necesita el estudiante, qué limitaciones puede tener el estudiante y te pregunta si puedes leer, ¿verdad? Preguntas que tienen que ver un poco de manera general el aspecto cognitivo, entre otras cosas. Pero es un documento bastante simple y pero bien contundente, ¿verdad? Porque esa información es bien importante para ese comité, ¿ok? Ese documento lo debe tener las instituciones universitarias e igualmente el departamento de educación. ¿Ok? Así que ese comité se va a reunir para entonces evaluar esa información. Ese comité puede recibir evaluaciones. Ese comité puede hacer procesos de entrevistas. Ese comité puede recomendar talleres. Ese comité puede verificar proyectos que haya hecho el estudiante, ¿verdad? Yo le diría que es como que no solo veo tu IGS, sino que también veo que otras cosas tú puedes hacer, cuáles son tus intereses. Ir un poquito más allá, ¿verdad? Del estudiante. De la información, perdón, de la información que se provee regularmente en una institución cuando estamos en proceso de admisión. ¿Ok? Y entonces, luego de eso, la institución tiene la responsabilidad de informar al estudiante si fue aceptado o no. ¿Ok? Si entonces el estudiante es aceptado, entonces se le tiene que hacer un plan, plan individualizado de transición y retención. Y eso se hace en la institución. También con un consejero en rehabilitación como parte de ese equipo. Ese comité tiene la responsabilidad, ¿verdad? O ese plan tiene que estar consono con las necesidades del estudiante, tiene que tomar en consideración si el estudiante recibe otros servicios fuera. Es un plan, ¿verdad? Bastante abajado, todo dirigido para que ese estudiante pueda tener una ejecución universitaria adecuada. ¿Ok? Así que estamos ya bastante claros de que el proceso no es tan complicado. El proceso, creo que más allá de ser complicado, es la parte del conocimiento que tengan los padres, los estudiantes y las instituciones universitarias para que se pueda llevar a cabo. Y bien importante el iniciarlo. Bien importante iniciarlo con tiempo para que entonces se pueda hablar. Se pueda hablar, y lo que acabo de mencionar es solicitar, reidentificarlo, si no fuiste admitido, estar pendiente de cuál es el proceso y la fecha límite para esa solicitud de admisión extendida, etc. Es bien importante esa responsabilidad del estudiante, igualmente de sus padres, para poderle dar seguimiento a eso. En ese plan también se puede proveer información adicional sobre otras agencias que pueden brindar servicios como la administración de rehabilitación vocacional, etc. Debo hacer la salvedad que el estudiante puede o no cualificar para los servicios de la administración de rehabilitación vocacional, pero puede pasar por este proceso igualmente. Así que, en resumidas, lo que conocemos como pasaporte postsecundario fue enmendado con la ley 171 de 2016 y lo que provee es un proceso de admisión extendida para los estudiantes con alguna diversidad funcional. Entre lo que estableció la ley fue que las instituciones universitarias tenían que hacer un protocolo o un proceso de admisión y poder proveerle a las personas la información de cómo solicitar admisión extendida e igualmente el proceso de acomodo razonable. Así que, voy a compartir con ustedes la información de las instituciones que ya tienen estos protocolos. Una de ellas es la Universidad de Puerto Rico, como sistema, tiene la certificación 111 de 2014-2015 que establece lo que es las normas y procedimientos complementarios de la Universidad de Puerto Rico para la admisión extendida a estudiantes de nuevo ingreso. Así que, la universidad actualmente tiene una certificación al respecto. Es bien importante que estemos claros. Ellos también tienen un documento donde te especifican cómo es el proceso e igualmente dicen las fechas límites. Regularmente esto se trabaja en la división de nivel central de la universidad. La parte inicial. Otra, también la institución tiene una certificación que fue hecha en el 2015-2016 también por los acomodos relacionados a los procesos de acomodos razonables. Inicio hablando de la Universidad de Puerto Rico porque sabemos que es una de las instituciones que elige de ser uno de los requisitos principales para su admisión y es una de las instituciones que es pública, etc. Así que, sabemos que ya está regulado. Es bien importante que estén informados sobre eso. El sistema ANA G. Méndez también tiene su manual de procedimiento de servicios de estudiantes con impedimentos hecho desde enero de 2016 que abarca todo el sistema ANA G. Méndez. La institución National University College también tiene su manual relacionado a los servicios de estudiantes con impedimentos. Ese fue hecho también más o menos en el 2015. La Universidad Interamericana también tiene sus normas y procedimientos con respecto a los acomodos razonables de los estudiantes con diversidad funcional. Así que, en resumen, bien importante que los jóvenes interesados en hacer estudios postsecundarios estén informados. que los jóvenes tomen acción al respecto e igualmente las responsabilidades que tienen la universidad y el Departamento de Educación de Orientar a los Padres. También la Administración de Rehabilitación Vocacional puede orientarlos. Todas estas agencias están unidas en beneficio y en brindar servicios de estudiantes con diversidad funcional. Así que, en resumen, en el día de hoy compartir brevemente lo que es esta ley y la importancia de conocerla para poder acogerse a ella y adquirir unos derechos que tienen, que son voluntarios. Pero igualmente, si empezamos con este proceso en la universidad, ya entonces el proceso de acomodos con los profesores y todo eso se puede hacer más factible. E igualmente, la universidad va a ir modificando e identificando procesos para fomentar la inclusión de los estudiantes. Así que, ¿alguna duda, comentario? Voy a estar mirando los comentarios para clarificar, ¿verdad? Así que, Irmaris Cruz hace la siguiente pregunta. Me gustaría que hablaras sobre el tema de rehabilitación vocacional y los impedimentos que incluye. O sea, ¿qué grupos de personas pueden recibir beneficios de rehabilitación vocacional? Gracias, ¿verdad? Muchas personas son elegibles y no lo saben. Bueno, no existe, no puede empezar indicando que existe un grupo de personas que son elegibles a rehabilitación vocacional. Lo primero que debemos mencionar es los cuatro criterios para determinar si eres elegible o no a los servicios. Lo primero es tener un impedimento certificado por un profesional. Entonces, lo primero, toda persona que tiene un impedimento interese, planifique, trabajar, porque todos los servicios de rehabilitación vocacional son para trabajo. Todos los servicios de la administración de rehabilitación vocacional van dirigidos a que esa persona con diversidad funcional, que es elegible a los servicios, pueda ser parte del ámbito laboral. Así que, no existe, ¿verdad?, como que unos impedimentos en específico, porque lo importante y lo particular de rehabilitación vocacional es que tiene un acuerdo colaborativo actualmente con el Departamento de Educación, donde los estudiantes de 16 años o más pueden ser referidos, tienen derecho a ser referidos a la administración de rehabilitación vocacional, solicitar los servicios y pasar por el proceso evaluativo para determinar si es elegible. Igualmente, la rehabilitación vocacional está en diferentes agencias a través de enlaces comunitarios dispuestos a recibir referidos de personas con impedimento que interese solicitar los servicios. Igualmente, las personas con algún impedimento pueden ir a las oficinas de rehabilitación vocacional y solicitar, recibir la orientación, estar claros de cuáles son los requisitos y solicitar los servicios. Entonces, la particularidad de rehabilitación vocacional es que tenemos que identificar, los profesionales de la consejería que trabajan en esta agencia tienen que identificar si ese impedimento que tiene esa persona causa limitaciones funcionales significativas para empleo. Así que ese es el marco de referencia principal de nuestra agencia. Y entonces, la agencia también menciona la parte de la empleabilidad. Tienes que tener un impedimento, limitaciones y la parte de presunción de que te vas a beneficiar y todo dirigido a empleo. Así que, Irmades, indícame si te contesté la pregunta. Bien importante, toda persona que tenga un impedimento, tenga evidencia, bien importante, evidencia actualizada, información actualizada y que pase por el proceso, puede solicitar. Lo importante es que tengan en cuenta que porque se tiene un impedimento, no necesariamente cualificas a los servicios de rehabilitación vocacional. Saludos, Jonathan. Me preguntas, ¿estos reglamentos de las entidades educativas proveen un mapa de accesible a la institución? Hasta ahora no he identificado a ninguno. Los manuales lo que indican es, principalmente, cuál es el proceso para solicitar a cómodos razonables. Con respecto a la accesibilidad, muchas de las instituciones lo que hacen es que en ese proceso, cuando el estudiante tiene una diversidad funcional física, pues se pueden hacer ajustes a donde ese estudiante va a tomar clases, etc. Casi todo va con solo a las necesidades de ese estudiante. Pero es bien importante que estemos claros que las instituciones postsecundarias reciben fondos federales. Por lo tanto, están cobijadas o tienen que responder a cumplir con la ley ABA e igualmente con la ley de rehabilitación. Así que se supone que las instituciones postsecundarias sean accesibles para las personas con diversidad funcional, tanto física, etc. Así que no lo contempla porque te puedo decir que todo lo que indica es la parte de cómodos razonables, cuál es el proceso, cuáles son los documentos que entregar. Así que sí hay instituciones que tienen internamente la identificación de dónde están los elevadores y de todos los procesos, pero el documento no lo resalta. En la noche de hoy estuvimos hablando brevemente sobre el proceso de solicitud de admisión extendida a las instituciones postsecundarias para los estudiantes que tengan algún impedimento. La importancia en resumen de hacer los procesos con anticipación e igualmente conocer cuáles son sus derechos, etc. ¿Dudas o preguntas o comentarios? Bueno, si no hay dudas o preguntas, si hay alguna pregunta, pues la voy a estar contestando o respondiendo con un comentario. Le agradezco a las personas que se unieron a este live. Les recuerdo que mi nombre es María del Carmen Rodríguez Morales, soy consejera de rehabilitación, terapista sexual y llevo más de ocho años trabajando diferentes temas que impactan a la población con diversidad funcional y tengo un compromiso de seguir educando a las personas sobre los derechos, sobre todo lo relacionado a nuestra población y sobre todo fomentando y logrando la inclusión de las personas con diversidad funcional. Brindo servicios de consultoría, asesoría, evaluación de accesibilidad, también trabajo temas de servicio en cliente exclusivo, turismo, acomodo razonable, etc. Y también tengo uno de mis temas que muchos me conocen, el tema de sexualidad también. Así que si usted está interesado en alguno de estos servicios, me puede contactar a través del inbox de mi fanpage. Si no le has dado like a mi fanpage, acuérdate de darle fanpage para que puedas adquirir y conocer diferente información que constantemente comparto en mi fanpage. Igualmente de estos likes que lo hago un miércoles y otro no, el próximo live, pase el 13 de junio de 2018. Recuerda que me puedes sugerir temas, también lo puedes sugerir a través de inbox, lo puedes sugerir también a través de comentarios. Regularmente los temas los establezco según mi experiencia y diferentes situaciones que enfrento, igualmente los que me sugieren ustedes. Así que agradezco su participación. Saludos Diana. De nada, de nada, de nada, para mí es un placer continuar orientando. Así que un placer, así que les deseo una feliz noche. Si no has compartido este like para que otras personas se puedan beneficiar y puedan conocer un poco sobre pasaporte postsecundario, dale like. Recuerda darle like a mi fanpage para que continúes educándote, edúcate para incluir. Así que nada, un abrazo y un beso a todos. Gracias por acompañarme. Excelente noche a todos. Bye, bye.